Ha arrepentido, vienes a buscarme, diciendo que no puedes olvidarme. Quiero recuperar tu mi cariño, la meto decirte que quieres buscarme. Ha arrepentido, vienes a buscarme, diciendo que no puedes olvidarme. Quiero recuperar tu mi cariño, la meto decirte que quieres buscarme. Si por malos consejos tú me fuiste, sin ningún motivo tú me dejaste. Ahora en verdad te vuelves a acusarme, sin que tú me alejas no quiero verte. ¡Ay, no, no! Si por malos consejos te dejaste de mi lado, ahora te vienes a acusarme. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me entiendes? ¡Ay, mira! Arrepentido, vienes a acusarme, diciendo que no puedes acusarme. Quiero recuperar tú, mi cariño, la meto decirte que ya es muy tarde. Arrepentido, vienes a acusarme, diciendo que no puedes acusarme. Quiero recuperar tú, mi cariño, la meto decirte que ya es muy tarde. ¡Ay, mira! Si por malos consejos tú me fuiste, sin ningún motivo tú me dejaste. Ahora es muy tarde vuelves a acusarme, que sigue tu camino, no quiero verte. ¡Ay, mira! Si por malos consejos tú me fuiste, sin ningún motivo tú me dejaste. Ahora es muy tarde vuelves a acusarme, que sigue tu camino, no quiero verte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí o no! ¡Ale, chispe el y tamañego! ¡Qué dijiste bailando! ¡Una más! ¡Ale, chispe el y tamañego! ¡Una más! ¡Ale, chispe el y tamañego! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! y el saludo para Uruguay a la mesa para seguirme esa auriguela y esposa bonita Hugo Mesa, auriguela en Estados Unidos Jessica Mesa, auriguela Enrique Rute esposa Floriana Lozano y la Raquel Nancy y la Rumi Lozano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mamá!